Espérate, espérate, ahora, ahora. ¡Una lasani! Pregunto, trajeron refrigerio, cañita, medalla. Eso es lo primero que os digo. Es cañita para que reviva. Sí, no, eso es importante. Curita de Jessica. Ah, sí, la curita está. Jessica la curita, hay que llevarla para allá. Tampones. ¿Por qué mueve tanto, Rino? Si no, por el frente, por detrás. La quiera, puede ser útil. Digo, Berta, si no nos vemos en el cielo, en el infierno. ¿Por qué huele en este mundo? ¿Dónde tú crees que tenemos más probabilidad de encontrarnos? Es que esta es la hueva de nosotros. Yo en el cielo. ¿Cómo nos vamos a encontrar? No, pero yo necesito... Toño, créeme, si yo llego al infierno y tú no llegas, yo allí reclamo. Yo había... hago una reclamación.